Mientras la investigación de Hannah sobre Abel continúa en silencio, este proceso comienza a perturbar profundamente a Abel. Cuando Abel se entera de que los temas que Hannah ha estado examinando en profundidad están relacionados con él, se siente incómodo. Para comprender el propósito de su investigación, Abel se involucra en un proceso de cuestionamiento interno e intenta comprender por qué Hannah está tan intrigada por él. Sin embargo, el malestar de Abel no parece quedar en silencio. Ella se revela a Manuel y le expresa que las investigaciones de Hannah sobre Abel ya no son sólo una cuestión de curiosidad, sino una fuente de seria preocupación para él. Cuando Manuel escucha esta noticia, se siente intranquilo porque teme que su familia se entere de su relación con Hannah. Mientras comienza la huelga en los magníficos pasillos del palacio, Lorenzo camina con pasos decididos, una serie de estrategias girando en su mente. Sus encuentros con María y Rómulo llevan la esperanza de poner fin a la huelga. Si bien el profundo silencio de los pasillos entra en conflicto con la determinación que hay dentro de él, también siente una ligera excitación, porque estas conversaciones pueden poner fin a un proceso largo y difícil. El enfoque de Lorenzo se determina cuidadosamente en sus reuniones con María y Rómulo. Después de largas horas de intensas discusiones en la mesa, se pudo llegar a un compromiso entre las partes. Sin embargo, aunque Lorenzo y Cruz consideran excesivas las exigencias de los empleados, también saben lo difíciles que pueden ser las negociaciones. La huelga en el palacio es una prueba no sólo de los deseos de los empleados, sino también de las estrategias y políticas comerciales de los gerentes. Por tanto, la determinación y la capacidad de negociación de Lorenzo jugarán un papel fundamental para conseguir el resultado. El método de Lorenzo tiende a restringirlos y obligarlos a contentarse con poco. Al mostrar una actitud dominante intenta persuadir a los empleados para que renuncien a sus deseos y acepten la situación actual. Por otro lado, Rómulo y María Fernández están decididos a defender los derechos y demandas de los empleados. Se convierten en una voz y sienten sobre sus hombros la carga de los demás empleados del palacio. Se esfuerzan por garantizar que todos reciban la parte que merecen y luchan para garantizar la justicia. El coraje de Rómulo y la determinación de María Fernández permiten a los empleados expresar con valentía sus demandas. Mientras Jana y Curro continúan investigando el pasado de sus madres, Dolores y Alonso encuentran más detalles a cada paso. El pasado de Alonso tuvo un impacto particularmente profundo en la vida de Curro. En lugar de adoptar una actitud acusatoria hacia Alonso ante lo sucedido en el pasado, Jana y Curro intentan comprenderlo más profundamente y comprender qué tipo de dificultades enfrentó. El hecho de que Alonso no sepa que Curro es su verdadero padre lleva a Curro a una perspectiva más empática. Intentan ver que Alonso está intentando compensar sus errores del pasado y que realmente tiene buenas intenciones. Los puntos oscuros del pasado de Alonso no lo hacen completamente inocente a los ojos de Jana y Curro, sin embargo, sospechan que el verdadero culpable es otra persona. Creen que el verdadero sospechoso no es otro que el ex varón Don Juan. Si bien Lope y Vera intentan vivir su relación fuera de la vista, esta es una experiencia muy difícil para ellos. Si bien ambas partes intentan mantener su relación en secreto, dudan entre reprimir sus emociones y continuar con su vida normal. Sin embargo, la fuerza de sus sentimientos mutuos a menudo desafía estos esfuerzos por mantener el secreto. Lope y Vera no pueden pasar sin pensar el uno en el otro y la presencia del otro les afecta constantemente. A pesar de su secretismo, la atracción entre Lope y Vera es fuerte. Ambos tienen dificultades para reprimir sus sentimientos mutuos y no pueden quitarse los ojos de encima. Aunque mantienen su relación en secreto, la fuerza de su vínculo siempre se hace sentir. A medida que se acerca la fecha de la boda de Catalina y Pelayo, los preparativos de la boda se aceleran y la tensión aumenta. Margarita todavía no cree que Pelayo sea un candidato fiable a novio. No puede reprimir sus dudas e inquietudes y decide tener un enfrentamiento con Pelayo sobre este tema. Margarita tiene un sincero encuentro con Pelayo y cuestiona sus intenciones y su lealtad. Pelayo es consciente de que Margarita no confía en él y esto le duele profundamente. Sin embargo, mientras intenta hacer frente a su indecisión e incertidumbre internas, está decidido a comprender las preocupaciones de Margarita y ganarse su confianza. Este enfrentamiento puede hacer tambalear la relación de Catalina y Pelayo y aumentar las tensiones durante los preparativos de la boda. Curro empieza a acostumbrarse a su título oficial y con estas nuevas responsabilidades asciende a una posición más influyente en palacio. Ahora Curro se convierte en una figura importante del palacio y es conocido como una persona influyente. Si bien esta situación provoca cambios importantes en su vida, también demuestra que debe aceptar su nuevo estatus y responsabilidades. A medida que Curro se acostumbra a su título oficial, su relación con Martina se profundiza. Martina apoya a Curro en su nuevo cargo y juntos intentan adaptarse a esta nueva vida. Sin embargo, esta historia de amor sigue viviendo a la sombra de la burocracia. Curro y Martina se abrazan fuertemente en su propio mundo privado, lejos de la atención de palacio. Después de la inesperada muerte de Feliciano, lo que dijo Cruz y el hecho de que Cruz designara específicamente a Feliciano como asistente de Curro despiertan una profunda ira en Petra. Las palabras de Cruz alteran el equilibrio emocional de Petra y la llenan de ira. El hecho de que Cruz haya asignado específicamente a Feliciano fortalece la sensación en la mente de Petra de que Cruz la ha traicionado. Esta situación sacude la confianza de Petra en Cruz y lleva su relación al punto de ruptura. La ira y la frustración que hierven dentro de Petra hacen que se quede estancada emocionalmente. En lugar de entenderse y apoyarse mutuamente, las acusaciones mutuas y las palabras de enojo comienzan a volar por el aire. A medida que los conflictos internos de Petra se combinan con sus arrebatos de ira, Cruz se pone a la defensiva, lo que dificulta aún más su relación. La muerte de Feliciano pone a prueba su relación y les hace cuestionar su confianza mutua. Cuando el conde de Ayala ve que no puede soportar más el sufrimiento de Petra, le afecta profundamente y le hace una oferta para ayudar a Petra. El conde de Ayala siente sinceramente las dificultades e injusticias que vive Petra y está decidido a encontrar una solución para aliviar su dolor. Por eso, deja claro que apoyará a Petra para vengarse de Cruz. Petra cree que al conseguir el apoyo del conde de Ayala tendrá la oportunidad de luchar contra las injusticias que vive. La oferta del conde de Ayala reaviva la ira y el sentido de justicia de Petra y la invade la idea de vengarse de Cruz. La salida de Virtudes de Palacio, cediendo a las presiones de la mujer de Antoñito, afecta profundamente a Simona. Si bien Simona comprende la difícil situación de Virtudes, comparte su dolor. Cuando Virtudes regresa a su casa, rastros de tristeza y ansiedad se hacen evidentes en el rostro de Simona. La sugerencia de Candela de una solución para aliviar el dolor de Virtudes despierta emociones complejas en Simona. Sin embargo, Simona no quiere interferir en la vida privada de Virtudes y rechaza cortésmente la oferta de Candela. Para él, es importante que Virtudes tenga la libertad de tomar sus propias decisiones y afrontar este proceso a su manera. Mientras Simona continúa experimentando el dolor en su propio mundo interior, aborda con sensibilidad las necesidades emocionales de las personas que la rodean. El dolor en su corazón crece silenciosamente y se profundiza con el tiempo.